Hola amigos, hemos argumentado hasta la saciedad sobre la conveniencia de tener bases de datos con ejercicios de matemática, dichas bases de datos deben ser adaptables y reconfigurables. En este caso, a partir de una base de datos anterior, sobre ecuaciones simples, las más simples, vamos a agregar dos columnas más para incrementar el nivel de dificultad del ejercicio a proponer. Este nivel de dificultad consiste en colocarle un coeficiente positivo a la variable, simplemente eso. Hacer el cambio es tan simple como esto. Copio la rutina para escribir variables aleatorias en la nueva columna de variable. Copio la rutina para escribir coeficientes aleatorios en la nueva columna de coeficientes. A continuación, elimino la rutina que escribía variables aleatorias y la sustituyo por una rutina que concatena la información de las dos columnas nuevas. Esto me da como resultado un grupo de variables con coeficiente. Ahora veo que mis ecuaciones tienen un nivel de dificultad adicional, ya que para solucionarlas no bastará aplicar el inverso aditivo del término libre, en el lado de la ecuación, sino que adicionalmente habrá que introducir el recíproco del coeficiente de la variable. En consecuencia, también tengo que cambiar los campos de solución que propongo al estudiante. Mis estudiantes son adultos, y necesitan ser guiados paso a paso. Gracias. 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 Gracias.